Diciembre y 2001, dos palabras que traen a la memoria dolores y experiencias de lucha. Dos palabras que nombran un estallido social que transformó la vida colectiva. El deterioro económico, la debilidad del gobierno y las fuerzas sociales que desde mediados de los 90 se venían organizando nuevas formas de lucha desencadena desde 2001. En 1989, en la Argentina, hay 26 canales de televisión privados y 17 estatales. El 92% de la población tiene un aparato de TV. Durante los años 90 avanzan las privatizaciones y la concentración de medios. Y en paralelo se desarrollan radios FM alternativas en todas las provincias. Las lógicas narrativas de los medios concentrados son cuestionadas. Y los colectivos de arte y comunicación contrahegemónicos salen a disputar el sentido. Apaga la tele y salí a la calle, dice una consigna de la época. ¿Hay alguien que se encarga de la gente de prensa de sus piernas porque está en boca de todos? Son las mismas, ¿eh? Siempre las tuve igual. No sé, últimamente se han puesto de moda. Cada uno que se enteraba que venía María Julia decía, bueno, preguntarles las piernas, queremos ver las piernas de María Julia. La tele para mí significó, en la época de los 90, 2000, la cosa superficial, estúpida. Ahora bien, a nivel más social, político y comunitario, me parecía que era el referente de la mayoría de las personas. Incluso fue la referencia para que mucha gente se movilizara el 19 y el 20 de diciembre del 2001. Sentía que era un aparato formador de opinión, pero en el mal sentido, ¿no? Con una mirada tendenciosa de la realidad y en lugar de informar, quizás lo que hacía era ocultar ciertos acontecimientos. En el 2001 la tele tuvo un rol muy importante. Yo estudiaba comunicación, así que era muy crítica de la construcción mediática. No era masivamente percibida por la sociedad. Que había un proceso atrás de lo que se mostraba en cada imagen de la tele. En esos años se fue transformando en una máquina demoledor. Pero en un momento en donde además la discusión de los medios no era solamente lo que podía hacer la televisión. También lo que podían hacer los medios en un sistema político en donde le temían a sobrevivir a tres o cuatro tapas de Clarín. ¿Sabes qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas. Bueno, acá está el fotolibro que sacamos a 15 años del mes de diciembre del 2001. Es una fecha simbólica. La cooperativa nace formalmente en el 2004. Pero la génesis de nuestro grupo se produce en ese momento. Tanto los estatutos, las metodologías de trabajo, los modos de tomar las decisiones, vienen un poco con esa experiencia de las fábricas recuperadas, de los movimientos de desocupados y desocupadas, de las asambleas populares. De todas esas expresiones políticas que nacieron un poco o que eclosionaron en el año 2001. Si tuviera que elegir una foto particular, emblemática de ese momento, de esa jornada particular del 20 de diciembre del 2001, tal vez sea esta imagen. No es una foto con oficio fotoperiodístico, pero en ese momento creo que no había una voluntad de mi parte de registrar o de mostrar o de contar, sino de estar ahí. Bueno, acá estamos en el canal de Diputados Televisión, que es el canal público de la Cámara de Diputados, que se conformó, obvio, después de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el 2000, 2001, eran tiempos donde la tele estaba súper hegemonizada, las experiencias de la comunicación popular, las radios comunitarias, se había fortalecido porque Menem, a través de un decreto, las había clandestinizado, las había estigmatizado mucho. Y yo, en ese tiempo, me enganché en la tribu a ser productora, a tiender teléfonos, y empezaba ahí a entender cómo era la dinámica de los medios un poco más, ¿no? Cómo era esto de qué voces aparecían, quiénes eran los que hablaban, qué era lo que se mostraba. La transformación del Estado, la privatización de empresas públicas, la eliminación de regulaciones, no constituyen un mecanismo para ponerle una bandera de remate a nuestro Estado Nacional, todo lo contrario. Durante el gobierno de Carlos Menem, se avanza en la privatización de los medios públicos. Y con la sanción de la ley de reforma del Estado, se modifican algunos artículos de la ley de radiodifusión heredada de la dictadura. Este cambio habilita a que el propietario de un diario pueda acceder también a una licencia de radio o televisión. Mientras la televisión desde Buenos Aires muestra entretenimiento, belleza y bienestar, en el sur del país, en Neuquén, se desarrollan las primeras puebladas. Consecuencia de los despidos masivos que han tenido lugar después de las privatizaciones de YPF y gas del Estado. Hace tres años que estamos muertos. Listo, falta que nos vengan a enterrar, pero le va a costar. Los trabajadores y las trabajadoras, ahora desocupados, ya no pueden hacer huelga, pero sí pueden afectar la circulación del capital. Es así como encuentran una nueva forma de protesta. El corte de ruta. El piquete. Si ellos la dejan libre, no hay ningún tipo de problema. Que manifiesten todo lo que quieran. Si no se van a ir a la judicial. Si no se van, la orden judicial se cumple por la fuerza. La comisión negociadora que se iba a acercar a hablar con la jueza, pero finalmente las piedras pudieron más. Yo me declaro incompetente. Me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. Me acuerdo muy patente la presencia de la gendarmería como un nuevo actor represivo, con medios que lo que empezaban a contar es darle visibilidad a los piquetes recién cuando eran reprimidos. Y eso significó para mí, digamos, una muestra de lo letal que podía ser el aislamiento en un momento de represión. Había una gran parte de la sociedad que estaba esperando, digamos, que naciera una nueva estética a partir de la imagen desesperanzadora que había significado la hiperinflación, ¿no? Y la gran duda de lo que podía venir después de la salida de Alfonsín. La privatización de la televisión, la llegada del canal por cable, lo que hace es construir, reconstruir esa nueva hegemonía. Pero porque además era la nueva tecnología televisiva en una época, digamos, de ajuste, en donde la gran disputa iba a ser cuánto de ese ajuste se iba a poder contar y cuánto iba a quedar afuera. Refuerzos de la gendarmería procedentes de Buenos Aires desembarcaron en Neuquén. Cuerpos antimotines fuertemente pertrechados para reprimir y liberar los caminos. Arribaron a bordo de dos aviones Hércules. La gente, harta de tanta miseria, parece disfrutar enfrentarlos. La mirada que traían en los medios era además de centralista de Buenos Aires mandando a algún cronista a ver qué pasaba ahí con esa gente oscura que prendía fuego unas gomas. Y también muy racista, ¿no? Era una idea también de generar temor. No había tanta crítica en la legitimidad por ahí a sus reclamos, pero sí a la manera de organización, ¿no? Esa cosa de cortar la ruta, prender fuego, armar una olla, esa cosa que no era como una forma fórmica. Bien de protestar. Que sepan que de acá no nos vamos, no nos movemos hasta que esto no sepa realidad. Que estamos acá para irnos con una ley de financiamiento para torcerles el brazo a ellos que tienen un mandato, que no es en el pueblo argentino, sino que es el de los que nos dominan desde afuera. Cada semana nos hacen análisis de sangre y orina y tenemos controles diarios de peso y presión. Que los docentes hagan un ayuno, pensemoslo, es tremendo. La necesidad de estar, de ocupar el espacio público, tenía que ver un poco con esta dinámica que aparecía. Evidenciar o ayudar o complementar otras experiencias netamente políticas desde algo que más o menos sabíamos hacer, que es intervención urbana o trabajar con las imágenes. He firmado los decretos que llevan los números 1.002, 1.004 y 1.005 donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Aunque los 90 pretenden ser los años del fin de la historia y de las luchas emancipatorias, algunos hechos resquebrajan ese discurso. Los sindicatos docentes de la Carpa Blanca y las agrupaciones de derechos humanos que ante las leyes de impunidad decretadas por Menem inventan una nueva forma de lucha, el escrache, la condena social a los genocidas. Los años 90 vinieron como a arrasar con todo lo que tenía que ver con la expresión que era contestataria o más revolucionaria en el campo artístico. Y el GAC un poco también se funda con ese pilar. Otro pilar era la necesidad de trabajar en grupo. Salir un poco de esta cuestión individual del artista y fundirnos en una especie de anonimato. Grupo Arte Callejero es un nombre súper genérico. Estamos en el Parque de la Memoria, un parque que fue ideado por los organismos de derechos humanos en la década de los 90. Este cartel que estamos viendo acá hace alusión a la complicidad de los medios de comunicación durante la dictadura en relación a lo que se decía y lo que no se decía. El GAC, que ya hacía dos años que trabajaba en escrache, decide participar haciendo una instalación histórica, cronológica, no tomando solamente el terrorismo de Estado del 76 al 83. Y entonces realizamos estos carteles que nacen de los escraches, pero acá amplían el recorrido. Esta instalación tiene un carácter pedagógico, así también como el escrache lo podemos pensar como algo pedagógico, algo que enseña que en la Argentina, de los años 90, los genocidas estaban libres. No es un manual, no es una conferencia, no es una clase, sino que es trabajado en la calle, en el espacio donde la gente común circula. ¡El ocho, Susana! ¡El ocho! ¡El ocho! ¡El ocho! ¡El ocho! A mediados de 1999, las encuestas revelan que el 29% de la población es pobre y el 7% indigente. Los medios construyen otra realidad, alejada del hambre y el dolor colectivo. Como presidente me comprometo a privilegiar el respeto y a hermanar el pueblo argentino más allá de los colores políticos. En ese contexto, los publicistas de la Alianza entienden que la frivolidad se está devaluando y entonces arman para su candidato, Fernando de la Rúa, un perfil diferente al de Menem. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferraris? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. En las elecciones de medio término, en octubre del 2001, gana el llamado voto bronca, que consiste en votar en blanco, impugnar o directamente no presentarse a los comicios. Este hecho, nuevo para la democracia argentina, es el comienzo del fin del gobierno de De la Rúa. Hay algo particular de esa época, son las expresiones de la gente. Y yo creo que eso es particular del 2001, de un momento en que la población realmente llegó a un límite de lo soportable. Esto, por ejemplo, es una marcha que salió desde La Matanza y que llegaron caminando desde, bueno, atravesando Liniers, todo por la avenida Rivadavia, y llegaron ex autos a Buenos Aires. El año 2001 fue bastante caliente todo el año. Hubo como, bueno, cambios de ministro de Economía. En ese momento trabajaba en la Escuela Franco-Argentina, en el Yomermos, que es una escuela de zona norte. Y en mis tiempos libres, entonces iba a esos piquetes con la cámara y a hacer algunas imágenes. Vamos a seguir cortando acá la ruta para decir que queremos trabajo. Estamos cansados de ver nuestros hijos adolescentes tirados a la esquina sin poder mandarlos al colegio, ver que nos cortan los servicios y estamos sin nada. Entonces, la dignidad es que estamos acá y vamos a venir. Por más que la policía, los tanques, todo el mundo nos venga a sacar, vamos a estar presentes acá en La Matanza. Llegué a Buenos Aires en agosto del 97. Vine con muy poquitos ahorros y empecé a trabajar de distintas cosas como para poder empezar a estudiar periodismo. Me inscribí en la universidad, pero también me tiré un lance en TEA. Y así tomé contacto con un grupo de compañeros que estaban en una organización llamada Red Acción. Cuando los conozco y empezamos a articular, surge la idea de poder construir una herramienta periodística que le funcionara a las organizaciones políticas y sociales como un recurso a autodefensa pública. Cuando mandábamos el comunicado, para poder llamar la atención, poníamos un título grande, buscábamos que tuviera una cabeza informativa, estaban los contactos con las fuentes directas y al final nosotros poníamos difunda esta información, sienta la satisfacción moral de un acto de libertad. Para nosotros tenía un valor muy importante, porque la experiencia de Walsh y la experiencia walshiana para nosotros era un gran inspirador. Eso era como un pequeño guiño, como una pequeña bandera que poníamos ahí y que esperábamos que generara una respuesta y solidaridad del que la leía. La primera sorpresa es esa, esa irrupción de esa clase media enfurecida que muy pocas veces se había movilizado. Ese gran corralito narrativo que funcionaba en los medios, que se venía resquebrajando, bueno, en los primeros días de diciembre, directamente ese gran espejo que habían construido se resquebraja por completo. Se han llevado juguetes. Empezamos una noche diferente, hoy empezamos sin la plaquita, sin el humor, me parece que, digo, uno viene con la mejor gana de pasar un momento bien, pero te quitas las ganas. Vos ves estas imágenes y señores, hemos retrocedido, ¿cuánto? 12 años, 15, 88, 89. Nuestro proyecto se llamaba Invasión y tenía que ver justamente con algo que veníamos analizando, la relación que había entre los lenguajes o los discursos de los más medias de los medios de comunicación, los discursos de las fuerzas militares y los discursos de las multinacionales. Creamos unos logos, un tanque era medio de comunicación, un soldadito de juguete era la fuerza de seguridad y una bomba era las multinacionales. Entonces empezamos a pensar qué hacer con eso. Pusimos una fecha para fin de año y el 19 de diciembre, desde un edificio del microcentro, hacemos nuestra acción. Podría haber sucedido el 19 de diciembre, el 18, el 15, o sea, el país estaba prendido a fuego y bastó ciertas medidas económicas para que la clase media diga basta y salga con las cacerolas el 19 de la noche. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden del país. Basta de ajustes, basta de fondos monetarios, basta de todo. La Policía Federal está disparando indiscriminadamente. Yo volví a mi casa la madrugada del 20 de diciembre con la cabeza rota, me dolía mucho la cabeza por la cantidad de gas que había respirado, por todo lo que había huido de la policía. Dormí un par de horas y lo primero que hice fue prender la televisión y vi que le estaban pegando a las madres de Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo, la policía montada cargó contra un grupo de madres de la plaza como en tiempos de la dictadura. Eso para mí y para todas mis compañeras y compañeros fue un llamado de la selva, fue ir a la plaza. Llegué dos minutos después que habían reprimido a las madres y al poco rato, como a la hora, hora y media, me encontré con el móvil de la tribu que estaba perdiendo vuelta y desde ese momento me subí ahí y estuvimos todo el día con otros móviles y con los motoqueros también haciendo barricadas para resistir al avance de las motos policiales y los caballos hacia donde estaba la gente. Y también siendo como un poco ambulancia de primeros auxilios para los distintos compañeros que fueron, bueno, baleados. Después de su renuncia Fernando de la Ruga subió a un helicóptero donde desde las alturas pudo observar que dejaba definitivamente el poder con un país en llamas. Y después de esa jornada ya hubo como más conexión, me parece, entre la gente que estaba en la calle cubriendo esos hechos con otra mirada distinta de los medios. Creo que a la semana ya me estaba juntando en el bar de la academia con tres personas como para ir articulando lo que era el primer centro de medio independiente de Argentina que era Indymedia. Indymedia lo que ofrecía y en eso se adelantó un poco a lo que eran las redes sociales permitía que cada persona pueda publicar en el sitio. De hecho, el lema era cada persona es un corresponsal. Nuestra intención era también brindar esa formación a las personas que participaban de esos movimientos para que construyan su propio relato y que no necesiten de un fotógrafo externo que vaya a representarlo. Apuntamos un poco a eso, a la autorrepresentación. Desde mañana, sin delegar la responsabilidad en la recuperación de la paz social que me compete y la tarea que debo realizar, estaremos trabajando juntos. Después del 20 de diciembre había un proceso de recomposición muy importante del establishment y eso implicaba que la ferocidad que había pasado en diciembre del 2001 era cuestión de tiempo de que volviera a darse. pero especialmente por esta otra parte que los medios habían mostrado muy poco, que la situación en los barrios no se aguantaba más y de que en el medio esa población tenían dirigentes y dirigentas que estaban a la altura de las circunstancias. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Comienzan los golpes. ¡Cacias! ¡Diparos! Esta situación se ha descontrolado. Al 26 de junio la represión policial termina con la vida de Maximiliano Costecchi y Darío Santillano. Dos militantes de la coordinadora Aníbal Verón que estaban cortando el puente Puey-Redón en reclamo de planes sociales. Tras el asesinato de Maximiliano y Darío Clarín titula La crisis causó dos nuevas muertes. Clarín tenía fotógrafos que habían registrado ese hecho. O sea, a Maxi lo matan sobre la avenida Pavón mientras caminaba pero a Darío lo matan dentro de la estación de Avellaneda y el fotógrafo Pepe Mateos estaba presente en ese momento y había registrado esa muerte. Entonces, el medio sabía perfectamente que no era la crisis la que habían matado dos personas sino que habían sido la policía y tenía esa información porque Pepe se había asegurado en transmitirla y en entregar las fotos con esas pruebas. Sin embargo, durante dos días se mantuvo esa idea hasta que el ruso Kowalewski que es un fotógrafo entregó esas fotos a las madres y las madres se encargaron también de que se supiera la verdad. Y a partir de ahí Clarín empezó a mostrar esas fotos, ¿no? La secuencia de Franchotti entrando a la estación fusilando a Darío y a partir de ahí cuando ya no había vuelta atrás los medios empezaron a contar la verdad. Vamos a señalizar cada lugar. Vamos a transformar el espacio físico de la ciudad, el espacio de tránsito cotidiano en lugares destinados a la memoria. Como legado a nivel cultural y artístico dejó muchísimas un tendal de gente que abrió los ojos. Hablo específicamente del campo artístico, ¿no? De jóvenes o de personas o de mujeres o hombres que en ese momento trabajaron individualmente o que capaz que no la veían y de repente vieron, bueno, una realidad que explotó, que nos explotó en la cara. Creo que me gustan estas imágenes donde de alguna manera metafóricamente muestra la situación en la que nos encontramos, ¿no? esa violencia implícita de las siluetas amenazantes alrededor y un poco esta señora que, bueno, es una señora de clase media, ¿no? Pero sobre todo es una señora un poco mayor que seguramente no suele participar de manifestaciones sociales pero que se ve obligada a involucrarse y a poner el cuerpo en la calle y entonces me parece que es una imagen bastante simbólica y sobre todo descriptiva del nivel de, bueno, de pobreza en el que nos encontramos. Para nosotros en ese momento especialmente el 19 y 20 de diciembre y después el 26 de junio fue la materialización de lo que nosotros tratábamos de evitar que era precisamente poder contar con una estrategia de prensa solvente periodísticamente que permitiera cuidar a los compañeros que permitiera que esos compañeros y esas compañeras que habían decidido ir a poner el cuerpo ante la nada con el riesgo de ser durísimamente reprimidos, presos y negados que eso no sucediera. Los canales de televisión transmitían algunas de las cosas que pasaban cuando eran discusiones importantes en el Congreso. Se cierra la votación. Pero todos los procesos de audiencias públicas lo que vimos en el 2018 del aborto por ejemplo sería impensado sin ese proceso fundamental que fue poner en relevancia el derecho humano en la comunicación que fue uno de los objetivos de la coalición para una comunicación democrática que se tradujo en la ley de servicios de comunicación audiovisual por eso este canal tiene una importancia particular y tiene esta y se suma a esta idea de que los medios públicos son una herramienta para fortalecer la democracia. de la ley de la ley Gracias por ver el video.